La velada denominada Noche de Gala Consular tuvo lugar en el Salón de los Caballeros de Colón y tuvo como propósito principal el reconocer la labor de distinguidos personajes de ambas ciudades por su trayectoria e intensa labor que desempeñan en el fortalecimiento de las relaciones binacionales. Entre los homenajeados por la ciudad de Douglas se encuentran Curtis Shook, administrador de la ciudad de Douglas, Arizona, Susan Perú, representante del Departamento de Salud del Condado de Cochís y presidenta de la Comisión Binacional de Salud, los comunicadores más importantes de la región, Salvador Ocaño, de Univisión, Jonathan Shackett, periodista del rotativo de Sierra Heard, Francisco Barrios, reportero de Douglas Dispatch, así como Arturo Escalante, del Consejo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Por parte de la ciudad de Agua Prieta se reconoció el trabajo de la licenciada Maribel Enríquez, directora ejecutiva de Apsom TV, Gilberto Ibarra, cronista de la ciudad de Agua Prieta, Rosy Palomares, titular de la publicación La Verdad de Agua Prieta y al edil de la ciudad de Cananea, el profesor Jesús Reginaldo Moreno García. La gala contó también con representantes de la belleza a nivel local, quienes hicieron de la pista de baile la mejor pasarela. Las damas encargadas de iluminar con su glamour y presencia el escenario fueron las ganadoras de las distintas categorías del certamen Miss Latinoamérica 2011. La velada fue presidida por el cónsul Oscar de la Torre Mezcua, quien fue el encargado de entregar los reconocimientos. Carlos Ray Morales para Apsom TV Noticias.